¿Qué es lo primero que destacaría es el encontrarnos, el estar todos juntos, el participar de actividades por fuera de lo que es el trabajo cotidiano, después de haber estado un año y medio sin encontrarnos, el haber compartido espacios de discusión sobre temas que nos competen a todos, como los cuidados, como el hecho de ir camino hacia una facultad, el acoso, la violencia, los problemas de relacionamiento, el hecho de haber compartido espacios de recreación en un lugar donde se hace recreación todo el tiempo y en el que estamos siempre por fuera, el haber pensado que eso iba a ser un embole y resultó súper divertido, el haber compartido un almuerzo con mis compañeros, creo que es eso, es fortalecernos como equipo de trabajo y encontrarnos en otros espacios donde normalmente no nos encontramos, básicamente. En una segunda instancia creo que sería bueno hacer como un relevamiento de cuáles son los temas que encontramos como emergentes entre todos, después de haber traspasado esta primera etapa en el que los temas se vinieron ya dados, tal vez hacer un relevamiento para que entre todos podamos construir este espacio y buscar cuáles son los temas que nos interesan discutir en una segunda instancia de repente, me parece que eso sería bueno. ¡Gracias!